Y esto sí que suena bastante contradictorio, pero los vecinos de las inmediaciones de la avenida Ñuazú aseguran que esta gran obra vial terminó aislándolos. Se quejan porque no existen giros o retornos inmediatos en la zona y deben hacer un recorrido de por lo menos 12 kilómetros adicionales para poder llegar a destino. Ni siquiera las ambulancias con las sirenas encendidas se salvan de esta situación. Y es que los vecinos de cinco barrios en las inmediaciones de la avenida Ñuazú afirman haber quedado aislados tras la culminación de la obra que no cuenta con retornos. Y los obliga a recorrer 12 kilómetros de esta nueva vía para poder llegar a sus destinos, los cuales anteriormente quedaban prácticamente a pasos de sus hogares. Cerraron el paso a tres accesos de importancia aquí en la comunidad, como lo son la entrada a la ex caballería que cuenta con un hospital, un centro cardiológico nacional, en donde acuden en su mayoría personas de tercera edad, además de tener también una escuela y colegio en ese lugar. El otro paso importante que cerraron también es el paso a la escuela Venezuela, también escuela y colegio. Y el otro lugar es la iglesia La Piedad, una iglesia en donde acude la mayoría de estas dos comunidades. Pero el problema no se limita a los vehículos, sino también a las personas que deben cruzar caminando. Existen dos pasos peatonales a lo largo de la avenida Ñuazú, pero solo uno está terminado. Además, los vecinos denuncian que la estructura es demasiado larga y esto complica la situación para personas de tercera edad o con algún problema motriz. Quisimos medir el tiempo que realmente toma cruzar este paso peatonal, entonces vamos a hacerlo poniendo un cronómetro a partir de ahora. Este es uno de los problemas que presenta la gente que no quiere utilizar el paso peatonal, es que debe cruzar de esta manera. Una persona que tenga problemas para caminar ya se va a ver imposibilitada de realizar este movimiento. Yo estoy enferma, mi rodilla no puedo caminar a mi abuso, imposible. Nos parece un despropósito que una persona mayor, una persona adulta, niños, tenga que cruzar esa peatonal hoy en día, teniendo en cuenta la magnitud, el largor que tiene esa peatonal. Muy bien, y a paso rápido y para una persona relativamente joven, cruzar este tramo me tomó aproximadamente 4 minutos 34 segundos. Además del tiempo y el esfuerzo que toma cruzar el paso peatonal, existen otros problemas. Todo está mal hecho, tienen que subir a ver, subo, cuando estaba a la mitad del viaduto, dos muchachitos me aprietan. ¿A quién le sacaron? No me sacaron nada, por suerte, porque yo le abracé y le dije, ayúdame, ya tengo edad, no me hagas daño, le dije, ayúdame a bajar. Me miraron bien y salieron, yo me quedé ahí, ya no subo más y no sé cómo cruzar ahora. El cierre de la transitada avenida generó un caos vehicular. Varios conductores incluso bajaron de sus vehículos a obligar a los manifestantes a habilitar el paso.